Un zancudas que me cuida, un tiro también pa' arriba, para todos a mi lado, por ellos yo doy respaldo, cuando yo no era nada, cuando todos me humillaban, hasta propia sangre dice, cosas que son puras mentiras, en esta vida tienes que chingarle. Un zancudas para relajarme, pa' tener lo que ahorita yo tengo, mucho riesgo y esfuerzo.